Hola menhunters, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva parte de la investigación de la princesa Izabu Katarina Sismacer Sin embargo antes tengo que decir una cosa y es de que en la página de Fenix Team ya tenemos muchísimos posts de investigaciones Y básicamente todas las investigaciones son desentrañadas, noticias, por ejemplo tenemos un post, un artículo sobre Bully 2 Que es muy completo sobre el nuevo juego de Rockstar que posiblemente venga el próximo año, así que no se lo pierdan Además de esto ustedes se pueden crear una cuenta en esta página y hacer sus propios posts dentro del foro Y de esta manera participar por premios increíbles de juegos como Red Dead Redemption 2 y en general cosas de los juegos de Rockstar Games Habiendo dicho esto, comencemos con el video La princesa Izabu Katarina Sismacer con cada día que pasa se complica más Porque realmente es bastante difícil buscar algo que de momento no está dentro del juego Vamos a tocar la nueva pista que se reveló hace poquito en un post de raid El cual es básicamente de la guía oficial que tiene el raid de Redemption 2 De momento esto puede marcar un antes y un después para toda la investigación Ya que nos puede tirar a dos caminos Y lo voy a explicar Uno, el camino en el que hay algo físico en el que vamos a poder encontrar a la princesa viva o muerta Ya saben de todas las especulaciones que se han hecho sobre este misterio O el otro que básicamente es de que simple y llana y sencillamente sea un cartel Con algunas pistas regadas por todo el mapa para hacer referencia a ese cartel Pero bueno, sin más dilación vamos a ver lo que nos muestra la guía de Red Dead Redemption 2 Que es lo que estamos viendo en pantalla Y bueno, en ese papel podemos ver varias cosas interesantes que realmente a mi me llaman la atención Porque ya he hablado de ellas y solamente es como encontrarlas y que son un tipo de coleccionable Por ejemplo, el Mereng Map Lo que es el Micah Newspaper Scrap Que básicamente es un papel periódico dirigido a Micah Que se tiene que completar antes de una misión El Mindshare El Mining Company Letter to Cornwall Que básicamente es una carta que va dirigida a los Cornwall por parte de la compañía minera Y después de este sigue Missing Person Poster Que es el poster de la persona desaparecida Y la descripción de esto es Found outside the Barnhorn Salon O sea que básicamente se encuentra en las afueras de un pequeño bar en Barnhorn Y está referido a básicamente una conversación de un campamento Que podemos encontrar en el juego Que básicamente nos conectaría con el campista que encontramos En lo que viene a ser cerca del río Elysian Pool Entonces, básicamente es un problema Pero a la vez puede ser una pista fundamental para entenderlo ¿Por qué? Porque esto es la referencia a la conversación con el campamento O el campista Que realmente he preguntado ya a personas que tienen mucho conocimiento de inglés Y, o sea, se puede tomar de las dos maneras Y realmente no tiene ningún objetivo El problema es de que si fuese referido a que la niña O sea, Izabu Katarina Sismaster Se perdió un campamento y había una conversación por algo del estilo Realmente no tiene mucho sentido con lo que buscamos Sin embargo, si se refiere a la conversación que tenemos con el campista Tiene más sentido Porque es el único que se refiere ya directamente a la princesa Izabu Katarina Sismaster Y es el único que nos habla de que lleva tiempo buscándola Y que de hecho tuvo un problema con el hermano O con un amigo Y lo perdió por eso Porque se enfocaron muchísimo en buscar a la princesa Y nunca la encontraron Además se dice que la única pista real Está en Barnhorn Realmente hay un problema Y es de que en Barnhorn hay tres pistas Las conversaciones dentro del bar O la cantina esa que hay ahí El póster que podemos encontrar a la afuera de la cantina Y por último La maleta o el baúl que podemos encontrar en el perista de este mismo lugar Que básicamente es la pista más fuerte, contundente y dura Que tenemos de toda esta investigación Pero el problema muchachos Es de que lo que está en esta pequeña guía Son solo y únicamente coleccionables O sea El Missing Person Poster O sea el póster de la persona desaparecida Solamente está calificado por esta guía Como un simple y sencillo coleccionable O sea el póster que encontramos ahí Es únicamente un coleccionable Visto desde el punto de que lo que se encuentra enlistado En esta pequeña guía Son coleccionables sin ningún tipo de utilidad Pero por otro lado Tenemos de que ninguna de estas coleccionables Tienen pistas como las que tiene la princesa Que es el perista Que es el baúl Que son las conversaciones cerca del Elysian Pool Que son un montón de personas que se parecen a la princesa Ojo también la marca de Kraft Que básicamente puede o no serlo Porque nos refiere a que tiene una marca de nacimiento Pero no sabemos si realmente se refiere a la marca de Kraft De Epsilon Program en GTA O está relacionado con Francis Sinclair Es un misterio más grande Esas son teorías y son especulaciones Sin embargo visto desde la parte lógica No nos llevaría a nada realmente Y no sé si me estoy explicando de la mejor manera Pero es lo que se puede ver a través de esta pequeña pista Sin embargo como les digo La parte positiva es de que Ninguna de estos artículos Tienen pistas como los tiene la princesa Así que muchachos Lo único que nos queda es seguir investigando Realmente yo estoy dándole ahí todos los días En Félix también Y vamos a ver si podemos encontrar algo más De hecho Investigaciones como lo es Francis Sinclair Como son los ovnis del monte Chang Como son básicamente el ovni también de la cabaña Referencias de ese estilo Tienden a ser muy pero muy abstractas Y llevan su tiempo de investigación Así que yo simplemente les pido Investiguen Primero busquen Y después especulen O teoricen Porque teorizar para buscar Realmente muchachos Es muy difícil Y no sirve Por eso es de que Si queremos encontrar algo Dentro de los juegos de Rockstar Deberíamos primero de buscar Entender al menos Que nos quiere referenciar el juego Y después de ahí teorizar ¿Verdad? Y dar por entendido algo Eso lo digo porque Últimamente he visto muchas teorías Y he visto muchas especulaciones Tanto como del final alternativo Como del hombre extraño Como de la princesa también Que es muy posible Que esté creando paranoias En mucha gente Así que yo prefiero Dar solamente un consejo Y de esta manera Darles básicamente Mi granito de arena Para atribuir Aunque sea Un poco de experiencia Que es muy poca En ese tema Así que muchachos Espero que les haya gustado muchísimo No olviden de suscribirse Si les gustó Y si les gustó más Pues también Denle like Nos vemos En una próxima ocasión Y hasta la próxima